Presenta este espacio, Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Las condiciones del tiempo para los próximos días en la provincia de Córdoba seguirá el tiempo húmedo y inestable con tormentas y chaparrones, algunas localmente fuertes a partir del día lunes, martes, jueves y sábado de la próxima semana con milimetraje entre los 35 y los 55 milímetros los departamentos centro-oeste, norte y noreste provincial. Los departamentos del sur, sudoeste y sudeste, límites con La Pampa y Buenos Aires y Santa Fe tendremos entre 40 y 62 milímetros. Las temperaturas normales para este mes de marzo entre los 3 y los 15 grados y las máximas entre los 23 y los 28 grados. Antehoramiento del este, sudeste temporales de 3 días, mejoras temporarias y nuevamente temporales de 3 días. Valores que estarán acorde a la época de esta estación de otoño 2022, el 50% de la media histórica. A prepararse entonces, se viene la neutralidad en Córdoba los próximos días y los próximos meses, tanto marzo, abril y mayo, se espera lluvias importantes en toda la región central de nuestro país. Gracias por ver el video.